El tremendo estudio para los pobres cabros. Tengo que decir una cosa así como, con mi compadre, hemos decidido hacernos el examen del VIH. Él le va a agregar a hacer un comercial para el gobierno, después de haber sido uno antisocial. Hola, soy Cangri, y él es Dach. Y yo, ah. Y hemos decidido hacernos el examen del VIH. Igual me dio asunto, Cangri. Y yo hago un tendo susto. ¿Cuál es el momento que íbamos a estar de enero los dos haciendo un comercial del Cangri? Está transpirando, mi niña. Estrellando la estrella. Ya, ahí están listos. Tiene un suyo, ¿no? Sí, viene. Ah, está todo lo vivo y mismo. Cuando estén listos, chiquillos, ¿qué le dan? Hasta el examen del VIH. No sé qué decir, digo, pero ¿por qué nosotros? Porque son buenos líderes hoy día, ¿o no? Ah, el líder de venir. Esta está buena. ¿Qué? ¿Qué? Comiendo, gordito. No puede dejar el pan. Es subísimo. ¿Deja una vez subida? El avión. La chela es súper guapa. Hoy se había en las medias chiquillos. El VIH es algo tan complicado, pero a la vez tan sencillo de venir. No tengan miedo, que si les sale positivo, tienen acceso a un tratamiento que lo ayudará a llevar a una vida normal. Estoy contento de participar en una campaña tan importante como es la campaña del VIH. Así vamos a llegar a la forma y se van a votar sencillo que solamente se les sale libre. Gracias.